Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito en este duelo uno contra uno. Ya esto se está acabando, ¿quién se lleva los diez mil? Entra ahora mismo a telemundopr.com Oye, los quiero invitar a una actividad súper, súper chévere. Puerto Rico Gana va a estar este sábado, este sábado en esta actividad, fiesta de salud y vida. Mire, la actividad es de 10 de la mañana a 4 en el estacionamiento de Irán Bittorne. Puerto Rico Gana va a estar a la una de la tarde completamente gratis. Vaya, lleve a sus niños, a papá, abuela para que vea el show de Puerto Rico Gana. Este sábado, este sábado, Puerto Rico Gana el show a la una de la tarde en el estacionamiento de Irán Bittorne. Y esto es de Pide Mash Puerto Rico, que es una organización sin fines de lucro que busca ayudar a pacientes con enfermedades en la sangre para que obtengan el trasplante que necesitan a fin de salvar su vida. Conectándolos con dorantes de células madre. Puede dar esperanza de vida a estos pacientes por nuestros niños, familiares y comunidad. Te invito a dar el cita este sábado 7 de agosto en una fiesta de salud y vida en el estadio Irán Bittorne, lo que él estaba comentando, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Mire, en tan solo 10 minutos puede unir a Pide Mash Puerto Rico y regalar otra oportunidad de vida a alguien. Así que nosotros le esperamos este sábado en el estacionamiento del Irán Bittorne. La actividad es de 10 de la mañana a 4 de la tarde y el show de Puerto Rico Gana a la una. Vaya que llevamos dinero en efectivo para los que jueguen con nosotros. Yo voy a una pausa, vengo rápido, este Puerto Rico Gana, vengo ya.